Muy bien cracks, vamos con la transformación del actual Mr. Olimpia de la categoría 212 El culturista Sean Clarida Obviamente aquí lo vemos en sus inicios Porque actualmente tiene como 30 kilogramos más de masa muscular magra Que hacen una gran diferencia Y que es lo que lo ha llevado a ser el actual campeón Pero miren esto, eh Tremenda definición muscular que tiene No, no, mira esto de aquí hermano Apretando aquí, miren los hombros, el pectoral Buen abdomen, muy buena genética para el abdomen Dicho sea de paso, buenos cortes en los cuadriceps O sea, a ver, ahí lo vemos Y si bien no tiene toda la masa muscular que tiene hoy en día Yo creo que realmente tiene una genética espectacular O sea, su físico daba para el culturismo Solamente que requería de cierta madurez muscular Que eso se alcanza con el tiempo, buen entrenamiento Mejorando técnicas, dieta, obviamente también la química Porque aquí lo vemos Y probablemente podríamos decir que tenía un físico alcanzable De manera natural No sé si en ese momento lo era Pero podríamos decir que tal vez existía la posibilidad De que lo fuese Lógicamente vamos a ver cómo evoluciona Y vamos a ver en qué punto ya deja de ser alcanzable Pero yo creo que ahí, con buena genética, entrenamiento Y lo demás Seguramente se podría alcanzar un físico como ese Tampoco vamos a decir siempre que Todos no son naturales Realmente ese físico es el que mucha gente quisiera tener Es más, yo creo que las mujeres prefieren físicos como ese Más definidos y sin tanto volumen muscular También es un físico que es un poco más sencillo de mantener Siempre que peses más de lo que deberías medir Pues obviamente esa masa muscular cuesta mucho trabajo mantener Mucha comida Mucho dinero también Tienes que tener tratamientos hormonales En cambio cuando eres natural y estás en tu peso Pues obviamente A ver, cuesta también No quiero decir que no Pero es un poco más fácil mantener ese peso Como digo Sean Clarida tenía la genética Tenía la motivación Y aquí lo vemos tres años después Mejoró un montón Vemos los cambios sobre todo en las piernas Miren, aumentó mucho volumen En el torso también Pero Yo creo que este punto ya no es natural Ahora, no vayan a creer que ya estamos en la versión definitiva Porque ni siquiera estamos en la mitad De que está fuerte, está fuerte Pero miren como sonríe Muy tranquilo Él está apretando con todo Pero está muy feliz Tiene una cara muy relajada Creo que eso también le suma muchos puntos a Sean Clarida Aunque esté apretando Se ve muy tranquilo Muy relajado Y eso es algo que vale mucho para los jueces Al momento de competir Ok, buen físico Definitivamente buen físico Buena genética Y miren Aquí ya vemos un cambio muy razonable Mira la diferencia de volumen En las piernas sobre todo O sea, si recuerdan al primer Sean Clarida De hace nueve años Claro está Porque hablamos de la primera 2016 En la segunda que acabamos de ver 2009 Y ahora estamos en el 2015 Han pasado nueve años de entrenamiento Y el cambio ha sido brutal No, definitivamente Esta es la versión que más se parece Hoy en día, ¿no? No es su versión definitiva De hecho, no sabría decir Si la que hemos visto en el último Mister Olimpia Lo es Pero miren que cambio Muy sólido al posar Aunque un poquito acelerado Solo marca Y no mantiene Y bueno No solamente se mejora físicamente Sino en aspectos técnicos De competición Pero eso sí Lo que le destaca un montón Es el abdomen O sea, su abdomen es Muy bueno Muy buena calidad muscular Cintura muy estrecha Y cuádriceps Yo diría que Casi perfectos Buena definición Buenos cortes Ahora, Sean Clarida Mide aproximadamente 1.60 No es muy alto Pero claro Cuando mides 1.60 Y pesas 80 85 kilos 90 Ya es otra cosa Ajá 2007 Miren eso Este tipo es Evolución tras evolución Primero comenzó Como un Charmander Luego un Charmeleon Y ahora es todo un Charizard Y muchos dirán Bueno, esto se debe A que Se inyectó Y tomó sustancias Y suplementos Y eso Y si es verdad Eso es parte de Pero el entrenamiento El tiempo La madurez muscular Que le ha tomado Hasta ese punto 11 años Pues no te lo regala nadie Miren ese jamón Ese jamón Gino Tremendos Cuádriceps Lo vimos que comenzó Bastante delgado Y tenía buenos Cuádriceps Imagínense Cuánta masa muscular Ha subido Para incrementar De esa manera Sus piernas Si tú crees Que eso es fácil Ya no te puedo decir Nada hermano Brutal Sean Clarida Hasta parece Más alto Ahora Sean Clarida Compite en la categoría 212 Porque le conviene El mide 1.60 Y el peso máximo Al que puedes llegar En esa categoría Que se llama 212 Justamente por eso Porque lo máximo Que puedes pesar Son 212 libras Pues obviamente Alguien más pequeño Le conviene 90 kilogramos En un cuerpo De 1.60 Se ven de esta manera Si fuera 1.70 Por ejemplo Como Nick Walker Ya iría un poco más Al Mr. Olympia Pero open Aunque Sean Clarida No tiene nada Que envidiar Fisicazo O sea Miren los hombros Las piernas Tiene una forma De X O sea Miren Hombros redondos Anchos aquí Cuádriceps Muy anchos Buenas pantorrillas También dicho sea De paso O sea Es ancho de aquí Corto de la cintura Y ancho de piernas Forma de X ¿No? Se ve muy bien Muy estético Y bueno También está súper definido También tiene el tema De las posturas Le va muy bien Creo que ha mejorado muchísimo A lo largo del tiempo Y eso se refleja bastante ¿No? Ahora Lo vemos llegando El 2019 Ya estamos en el Olympia Muy buen físico ¿Eh? Y ahora está más grande ¿No? Está evolucionando Un montón No, no Las piernas Crecieron Un par de centímetros más Que a este punto Cada centímetro Es más difícil De conseguir Subir un kilogramo De masa muscular Un centímetro En el brazo En las piernas Se convierte En toda una tarea titánica Tienes que entrenar Muy duro No es solamente Como digo Que se inyecta O comer más ¿No? O sea Tiene que mejorar Mucho el entrenamiento La dieta Suplementación Todo Estar muy concentrado Muy disciplinado Y vaya que Sean Clarida Lo ha conseguido ¿No? Sonriendo ahí Con todo Bueno, bueno, bueno A ver aquí En el 2020 No digo O sea Cada vez lo vemos Más mamado Forma de X Buen físico Yo creo que hasta ese punto Se ven bastante estéticos Los culturistas O sea Está un poco por encima De un classic Sin embargo Creo que no pierde La estética Por ejemplo Vemos a Nick Walker Que tiene 1.70 Y tiene mucho más peso Como 130 kilogramos O 120 Definido Pero vemos que Tiene la panza Muy grande ¿No? Su genética No le ha permitido Mantener la cintura estrecha Obviamente Eso también A causa de la química Sin embargo Sean Clarida Tiene un volumen Bastante decente Y la cintura Todavía la puede manejar Pero bueno Esta ha sido La transformación De Sean Clarida Actual Mister Olimpia 212 Del 2022 Veremos Si este año 2023 Repite el título Nuevamente Díganme en los comentarios Si les gustaría Ver algunas rutinas Sobre Sean Clarida Que realmente Están muy interesantes Es pequeño Pero levanta Mucho peso También Y la rompe En el gimnasio Así que si quieren ver eso Dejen su buen like Suscríbanse Díganme en los comentarios Que ustedes saben Que yo siempre los leo por ahí Muchas gracias Por haber llegado A esta parte del video Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos En la próxima Chau 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 Chau